Radio 13 Noticias presenta la entrevista. Por ejemplo, cuando no lo querían dejar a usted ser el representante de México o sentarse en la silla que México tenía en el Consejo de Seguridad. Eso es casi imposible. Puede que encontremos algo, pero hay que interpretarlo. Pero, bueno, estoy pensando si hay documento escrito. Las cosas ocurrieron así. Era Cuba contra Colombia, porque le tocaba Latinoamérica. Cuba acababa de asumir la presidencia de los no alineados. Se necesitó una mayoría de dos tercios. Los americanos no los dejaban pasar. Estaban a punto de tomar los dos tercios y por ahí les quitaban dos votos, por ahí les quitaban tres o ciento y tantas votaciones. Pero ya se veía que nunca se iba a resolver. Y con motivo de la invasión de Afganistán, el 23 de diciembre de 1979, exactamente, los cubanos dieron un respaldo público a la Unión Soviética por razones de alianza y nosotros tomamos una posición completamente distinta de condenar los hechos y perdieron mucha votación. Y entonces me buscaron los cubanos para ver si yo los reemplazaba. Era muy difícil para ellos porque presidieron un momento no alineado, un momento de esplendor de Fidel Castro, pero ellos pensaron que por mi actuación, han visto trabajar allá, podría México y mi persona entrarle a esto. Yo no lo consulté con la secretaría, no está el testimonio. Yo le hablé al presidente de la República porque era un asunto muy delicado y él ya dio instrucciones, siempre y cuando también Colombia estuviera de acuerdo. Entonces, no hubo obstáculo propiamente. Lo que sí, y qué bueno que estás enterado, quizá la secretaría de Relaciones pensaba enviar a otro, a veces envían a otro embajador para el alcohol. Eso es raro, pero hay países que lo hace. Pero fue muy sorpresivo mi llegada, fue un 7 de enero, ya ha pasado el término, porque ese día se necesitaba votar, justamente lo de Afganistán. Entonces, el secretario general hizo una presión muy fuerte sobre la asamblea, se convocó a asamblea general, porque el asesor jurídico de la organización dijo que teniendo la asamblea la obligación de proveer un miembro del consejo y no pudiendo accionar el consejo, sino con los 15 miembros, había un deber incumplido de la asamblea y eso provocaba una crisis constitucional del sistema. Entonces, la asamblea tuvo que votar el 7 y me fui directamente a la sala del consejo de seguro. Está la película, voy pasando a través de todo el edificio de Naciones Unidas, de la sala de la asamblea general, de la sala del consejo, que es atravesar todo, todo el corredor de abajo, y llegué a votar. Y el secretario de Relaciones llegó en la noche con un subsecretario que no se quería quedar. Aquello fue muy extraño. Jorge Castañeda Padre. Jorge Castañeda Padre. Oye, también viene, por supuesto, el episodio de cuando rompe con el PRI, cuando rompe con el PRD. Está todo y, por ejemplo, quizá lo publique Proceso el domingo, les di las dos renuncias para que las comparen. Yo renuncié por escrito. Nadie que yo recuerde de los que rompimos con el PRI en 86 lo hizo por escrito. Yo sí, un documento que fue muy repandido, que está en un libro mío. Y el del PRD no, porque lo distorsionó mucho la prensa, se fue a parar al archivo. Pero, por ejemplo, a propuesto de la utilidad práctica, yo cuando quiero buscar un documento de X tipo, checar algo, le pido a un colador que vaya al archivo y en una mañana me lo encuentra. Si lo tuviera yo en Cajas en mi casa, también es mi archivo personal. No, pues estaban cerradas. Velo de manera práctica. Haz de cuenta que tú te sales, sacas de aquí 15, 20 cajas. Luego vas a otro lugar y sacas 30, 40 cajas. Luego vas, son más 600. Luego otros 50, otros 90. ¿Y dónde las vas poniendo? Yo tenía en una casa grande que tenía en San Jerónimo, una bodega muy grande también, donde estaban ahí. Pero después ya no tenía en dónde. Yo vivía en departamento, etcétera. Cambios de domicilio, de país, hasta de estado civil. Es muy complicado. Entonces, finalmente, junto a unas oficinas que yo tenía en la calle de Vera Mendi, había un cuarto contigo, como había sido un viejo edificio, remozado. Era de esos de dos pisos y grandote. Y ahí se llenó con las casunas, unas arriba de otras apiladas. Entonces, ¿cómo le hice? Sí, sí, para sacar de eso. De allí llegaron los camiones, se la llevaron tal cual. Yo no le quité ni una... Es más, yo, en definitiva, no sé lo que hay ahí totalmente. Ahora hicieron un catálogo y me llevaron 20 ejemplares. Ya se lo enseñaron todo, ¿no? No, no, no están todos los documentos. Están por épocas, está clasificado por cargos. Ahora, él, el archivo, apartó mil novecientos y tantos documentos, porque de acuerdo a sus normas, esos no caben. Los personales, artes de nacimiento de mis hijos, no sé qué sea. Pero esos no he podido mandar por ellos, porque lo necesito clasificar. Debo decir que yo dediqué un tiempo, según mis posibilidades, a clasificar. Siempre supe, con anticipación, más o menos, cuándo iba a terminar un cargo. Lo de educación sí fue muy brusco, lo supe ese mismo día. Pero, por ejemplo, primero fueron secretarias muy diligentes que me organizaron los papeles. Luego ya funcionarios, cuando fui teniendo cargos superiores. Y en Naciones Unidas, que es de seguro, nada te lo puse 100% porque no lo he vuelto a ver. ¿Cómo te lo puedo explicar? Eso es lo más fantástico. Yo no lo he vuelto a ver físicamente. Yo tengo que irme un fin de semana. Yo quiero meterme un fin de semana completo, bueno, si me abro el domingo, para ir buscando qué es lo que hay. Tengo una idea. ¿Qué es lo que entregó? Hay cosas que hay, aparte, que sí conozco. Mira, por ejemplo, en Naciones Unidas es mucho más fácil, porque tú todo lo informas al gobierno. Es decir, por telex, más informes escritos, consultas, instrucciones. Entonces, de todo va quedando rastro escrito. Ahí es otra cosa. ¿Correos electrónicos, por ejemplo? Entonces, no se van a correos, se van a notis. Correos electrónicos, yo los tengo todos de acusa. Pero esos no. Todos se van a ir al archivo. Es que yo, yo entregué esto, quiero decirlo, en el 95. Y se consiguió, lo explicó ahí el director del archivo, Jorge Luis Dueñas, un fondo que había de las que te abocas de un público para apoyar al archivo. Y de ahí salió un presupuesto modesto, pero para pagar investigadores. Eso es un trabajo de investigadores. Yo tenía épocas muy bien clasificadas. Por ejemplo, tengo acabado, a propuesto tu pregunta, el libro sobre el Consejo de Seguridad. Por eso me interesaban tanto los archivos de Adolfo Aguilar Sintzer. Porque guardé todo, como presidente del Consejo, tengo mis conversaciones con todos los embajadores. Hay un sistema de consultas. Cualquier cosa que pase, me tocaron muchos conflictos gravísimos. Me decían que qué suerte tenía, que siempre que yo tomaba la presidencia del Consejo, venía una guerra. Y bueno, es que tengo mucho sentido el espectáculo. Curiosamente a México. Me eduqué en Hollywood, California. No, me tocó la guerra de Irak-Irán, me tocó el bombardeo de los reactores nucleares. Bueno, el papel de México. México ha jugado un papel importante en eso. También le tocó a México con Fox, lo de Irak.